hola hola y bienvenido un día más a mi canal al dar cheque nuestro ya este capítulo 77 de binding of physter casterville chicos en el capítulo anterior conseguimos el desafío número 21 este el x 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 l o de con nombre que era el mapa súper amargante porque era súper grande y bueno costó costó pegamos pues un capitulazo una hora y pico de capítulo con la regla marido pero bueno no me gusta nada ese que se llama speed o sea eso va a ser todo rápido y me da miedo vamos a jugar un poco con lilith que me apetece hoy jugar un arranco en lilith tenemos que ir por el lado de de lamb ok trabaja la satán y delán para conseguir dos finales con lilith así que vamos allá chicos a ver qué tal te portas hoy a lilith la última vez te portaste como una mierda tía más te vale portarte bien ahora eh ay dios cuidado a ver este que es campeón mueras usted campeón muere muere casi me da vale bueno una bomba siempre viene bien por si hay una roca con cruz que más para que haya alguna hola bueno mira cuidado con el enano pues me he visto ese es súper chiquitín súper rápido cuidado con la hoguera de ahí arriba gracias ay dios que asco pues nada ya me han dado tío será posible otro chiquitín pero qué pasa con los enanos tío como un chiquitín y un grande me van a dar otra vez lo sabéis verdad si no lo sabéis lo digo yo ay dios casi me da tío que manera de esquivar eh le llaman el esquivador toma ya que manera de esquivar chaval puto vamos puto vamos todo esto lo hago yo con los ojos cerrados hombre jajaja ahora es cuando me dan y me matan directamente ya verás a ver que nos toca aquí bueno no está mal es un buen objeto lástima que no podamos usarlo o sea no me lo puedo llevar pero lo puedo usar una vez wow que útil y una roca con cruz oh es mal rock tío sí más daño chicos más daño bien bien pues eso ha sido un triunfazo eh porque ya veis como matan a los enemigos mucho más rápido lo que sí me gusta veis un aumento de daño empezar con bastante daño e ir a tope eso es lo que vamos a dar uh más bombas maravilloso vamos por el boss ya no pero con dos monedas no voy a entrar en la tienda como comprenderéis está feo necesito rango eh ¿dónde ves? vale nuestro amigo Incubus necesita rango muy bien explota si quieres ahí 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 perfecto maravilloso no te vayas quería matar al campeón explotando tu bomba bueno este campeón es azul puede darnos un corazón azul o moscas o nada jajaja en esta ocasión no me ha dado nada jajaja me gustaría madre mía que pasa aquí perfecto se ha quemado el solo me parece muy bien pago las hoqueras por si me sale un corazón azul más que nada eh no es por otra cosa pues por el dinero ahora mismo no va a ser esto no será XL ¿no? no vale aquí está el boss decía yo que estaba tardando en salir tío vale ya mato la mosca mato al bicho solo con la hoguera me encanta cuando se suicidan tío es que es súper útil pues no tienes que preocupar por ellos se matan ellos solos eh no me mates yo me suicido ¿sabes? jajaja y se matan tío un rojo con un cruz que bien a ver que nos toca en serio en serio yo quiero corazones tío no cofres pero bueno si me dais algo bueno te perdono en serio las dos llaves para monedas que ascazo tío me han hecho gastar las dos llaves que tenía para 4 o 5 monedas que asco que bien Rachman porque no un boss bastante complejo pero como hemos cogido una mejora de daño no debería de costarnos en demasía pero bueno es el peor boss que te puede tocar para empezar eh Rachman uno de los peores que te puede tocar porque tienes mucha vida y poner misiones enemigos y si no tienes daño suficiente pues te revienta lo positivo es que como tenemos una mejora de daño ya digo pues no nos va a hacer mucho no nos va a durar tampoco tanto como si no tuviera el daño perfecto ha sido rápido vale venga velocidad y rango nos hacía falta rango como decía pues ya tengo rango perfecto y un poco más de velocidad que también viene muy bien aunque hubiera preferido también una mejora de daño no haya puestos pero vale vamos por la izquierda esta vez yo que sé tenía que haber ido por la derecha porque por la izquierda estaba el boss antes bueno patitas morí perfecto otra vez el suelo este de fuego raro eh ay ya sabéis que siempre es un poco más difícil de lo normal un resistencia ojo que tenemos resistencia son bosses y bueno no es un mal objeto pero esperate vamos a cargar el dado antes por lo menos ahí está perfecto vale tengo una batería el boss está en el mismo sitio ahí me he dado sin querer bueno está en el mismo sitio que antes tío impresionante vale pues vamos a hacer la habitación esta para coger esto vamos a ver esto vamos a hacer bosses gusano gusanete gusanete vamos señor ping saque usted la cabeza o muérase antes si quieres ojo ojo que estos son complicados si te cogen bien te matan eh ya perfecto vámonos habitación del tesoro ya necesito llaves eh no tengo llaves para abrir la habitación del tesoro a todo esto una roca con cruza y en medio que no puedo cogerlo sabes muy bien muchas gracias mapa muchas gracias generación de de sótanos me encanta una llave tío necesito una llave eh como no consigo una llave a ver como coño abro yo esa habitación que estoy a la izquierda dadme una llave eh por favor os pido una llave tío entraría pero es que no quiero perder vida es que no tengo mucha aunque podría entrar con resistencia si te fiera fiera me ha dado tío no tengo una llave menos pues muy mal de vida eh aquí está la tienda que me da bastante igual por eso no tengo una llave no es por otra cosa si tuviera otra llave pues a lo mejor me lo he pensado seriamente pero me estoy poniendo en un sitio yo que como me dispara lo que era me va a dar fijo uy dios solo tengo una llave y la vamos a usar en la habitación del tesoro eh por culo la tienda a ver que hay joder tío vale ya con los libros no que asco esto es mala suerte tío las dos habitaciones con licoso con objetos activos que no puedo llevarme tío es que es el único personaje que no puedo llevarme un objeto activo pues nada venga objetos activos tío voy a probar si hay una bomba vamos a una habitación secreta oh que bien puedo controlar la tienda ahora con otra bomba píldoras me la juego suerte arriba me han dado medio corazón puberty y esta no se este bueno no esta mal uuuh más opciones tío voy a coger eh de cabeza es que no me lo planteo pero claro con tres monedas más esto lo voy a coger si o si voy a poner una bomba aquí para que me queda a ver si me dan monedas perfecto no debería de vaciar la máquina lo sé lo sé pero quiero un corazón tío jajaja y estas cuatro las dos se las devuelvo pues macho es que joder necesitaba la vida bueno pues vamos bien eh vamos bien porque ahora con más opciones cuando mata al boss uuuh lo mismo puedo conseguir más daño bueno algún aumento de estadísticas que necesite que también puede pasar por ejemplo vida vamos allá a ver que es bueno Litterhorn debería ser bastante fácil de matar sobre todo se suicida uuuh casi me das se suicida el solo en la hoguera que suelo hacerlo o incluso si se pone una bomba a él también que también lo suelo hacer ya sabéis que Litterhorn no es muy listo está muertísimo ya chaval murió el vídeo de Steven o el pijama el pijama porque necesito vida y esto me va a dar bastante y el pato ver que hay abadón pues lo voy a coger eh abadón lo voy a coger porque es un aumento de estadísticas incluido el daño me va a quitar el corazón rojo pero me va a dar corazones negros perfecto full vida y ahora tenemos mucho más daño supuestamente ¿no? si cuatro de daño maravilloso eh podría entrar a la habitación de arriba a ver si está el eh o sea Guppy pero cuando tengo mucha vida sabéis pero paso ven siguiente suelo tío a ver que tal aquí por aquí han metido la habitación más difícil de todos ahora mismo tío vale este muerto y este tenía miedo eso también no lo ha puesto a Badón que le metamos miedo a los enemigos por cierto pues no era por aquí pero bueno muere usted explosión una llave perfecto ya podemos entrar a la habitación del tesoro que por favor que no sea otro libro tío otra vez que pesados sois tío quiero que sepáis que sois un montón de pesados ambos tío al menos son dos y no son cuarenta que suene a ver de vez en cuando un montón a la vez vale la habitación del tesoro encontrada y tienda también que no nos vale para nada porque no tenemos dinero pero la habitación del tesoro si lo queremos mueres usted que te mueras tío gracias a ver que hay el D6 me cago en la leche que putada jajaja no me lo puedo llevar tío no me lo puedo llevar chicos pero puedo matar al boss volver por él y usar un redroll si me dan algo que que no me guste por dos bombas un cofre normal no porque para conseguir una llave o dinero bombas paso por aquí qué otra habitación de estas de las que podría conseguir a Guppy a lo mejor de haber entrado en la anterior sabéis es que podría haber sacado a Guppy pero bueno pero de hecho está tampoco nos vamos a embolicar mucho paso de entrar ya en estas habitaciones pues ya me salta una toma que igualmente podría conseguir a Guppy eh pero paso no quiero perder vida porque este personaje ya sabéis que no es muy fácil jugar con él y te pueden matar en cero coma mejor ir así como voy de full vida que voy bastante bien a ir mal que me das un corazón rojo ve paso un cofre normal me niego todo el mundo quieto aquí no se si voy a llegar a ver si llego si vale otra llave muy bien ojo ojo con los esqueletillos eh ojo uy casi me dan tío perfecto otra llave que bien esta habitación la odio siempre me dan tío mala leche esas habitaciones que está mala hostia hecha tío una habitación que te van a dar sí o sí ¿sabes? cuidado con los que me dan miedo son los que explotan ¿sabéis? estos joder en serio ya te has caído ahí otro gusano otro gusano ¿por qué no? un corazón no vale una llave no está mal aquí está el boss muere y faltas tú mueres ahora a ver si me dan otro corazóncito lo agradecería mucho ojo ojo que podemos hacer dos redrolls eh ojo para volar me da igual a ver que nos dan pestilence bueno cubo de carne o la bola de vendas o el caballito no me interesa sinceramente no para nada eh por cierto no he puesto el otro a mi día estaba yo matando a este con uno solo ya digo estoy quitándole vida muy poco me extrañaba ¿sabéis? digo aquí falla algo no te pongas en las rocas que no te puedo dar tío gracias a ver uno de vida bueno no soy tonto pero creo que estoy muy bien de vida voy a buscar el de 6 y vamos a hacer redroll de esos dos objetos tío y el que me interese lo cojo y el que no no el problema es que aquí voy a perder vida siempre ¿veis? es que siempre te dan los hijos de la grandísima tío voy a perder un montón de vida aquí voy a perder mínimo un corazón más diría yo o medio o un y medio aproximadamente voy a perder tío pero vamos a hacer redroll a ver que me dan yo que sé si me dan algo bueno si me dan un aumento de estadísticas un aumento de daño yo que sé por intentarlo que no quede ¿no? esta es la habitación fatídica ¿no? sabía que me daban tío pero bueno es normal no quiero esto a ver redroll me he equivocado botón genial vale el halo lo quiero vida me he equivocado tío me he usado resistencia chicos no me da cuenta voy a coger la batería pero me van a dar aquí ahora podría haber usado resistencia aquí ¿sabes? es que te dan siempre tío como los odio macho es que te dan siempre y ahora me van a quitar medio corazón más tío esa habitación está hecha muy mala fe macho pero mala fe mala fe tío pero que no es todas las bombas mmm interesante es que me tengo que llevar la caja de los colegas sí o sí pero ahora tenemos más daño como podéis ver gracias a el halo que acabamos de coger hacía tiempo que no salía el halo eh pero bastante además voy a probar suerte suele haber siempre habitaciones secretas donde están esas habitaciones y bombas que bien porque ahora pongo una aquí y me ahorro quitarme más vida podría haberlo pensado antes esto ¿sabéis? pero bueno no me da cuenta me da cuenta ahora tío pues me llevo esto y me llevo una carta para volar qué remedio perdió la mejor runa tío tenía ahí un escudo súper épico para usarlo contra algún boss ¡ay! que tonto soy bueno me he equivocado tío qué vamos a hacer chicos es lo que pasa ¡gracias! ¡qué negocio de mierda! la verdad es que me matan y no llego ni al final esto no va pues esto hay que hacerlo pero son bosses tío venga va ¡ok! vaya mierda que me acaban de dar y además el boss más coñazo de todos al menos uno de ellos vamos bien de daño se nota pero aun así hay que tener cuidado pero toco los ojos de mierda como digo los ojos tío este boss si no tuviera los ojos sería súper fácil de matar tío al menos no es la versión que dispara láser que si no uff este a lo mejor es incluso el boss que nos va a salir ahora el gusanete por eso sale otro caballero de apocalipsis que puede ser otro jinete una vez que sale uno suelen salir siempre uno o dos más ya bueno la llave no está mal ha sido una mierda pero vale hola donde vas allí no te puedo dar tío gracias joder hay que entrar seguramente me hubiera sacado guppy aquí eh pero bueno o casi seguro pero bueno tampoco es siempre seguro al 100% que te lo vayas a sacar o lo mejor verá como la habitación que acabo de abrir tres cofres que no había nada bueno me han dado nada para esa hoguera por eso de que no me quiero quemar yo pues hoy muy listo algunas veces y me quemo solo ¿sabes? otra llave madre mía por llaves no será está claro ahí está ahí está ahí está ahí está hay un roca con culo allá arriba eh perfecto a ver que me dan que no me dan vida tío será posible pero que apagaron la hoguera abrid la cabeza ya, todo lo que queráis malado, en serio me has dado tío, en serio ay dios, que asco ay, por aquí no es, muy bien cuidado con este que es campeón bueno pues por aquí no era, así que todo el camino que he hecho hasta aquí es para nada me muevo muy rápido, esta vez mi velocidad mola seguimos bajando será posible tío dios, casi me dan, me han rodeado ahí a tope menos mal que he tenido ahí reflejos puede ir a la tienda, viene a la tienda con 13 monedas vale, cáncer, venga, por qué no, es un buen trinket pues no hay nada que me interese porque es que no me interesa nada aparte del corazón perdonad, por qué no perfecto siguiente habitación falta la habitación del tesoro, vale casi me da tío son cruz, no pues nada, oh, caquitas de estas coñazos maldioso gracias a las chicas, me da igual ahora tened cuidado con estas que se mueven ya sabéis, tienen una manera de moverse que como te descuides te dan voy por ti, caquita perfecto, ya está, ya el resto es fácil si le doy, claro vale, y falta esta, creo, ¿no? una, un cofre, me puede salir aquí podría salir el Magic Mushroom, tío basta tengo cinco bombas, pues voy a poner una aquí no ha habido suerte y otra aquí no ha habido suerte, pues nada vamos a seguir por aquí aquí está el boss pero no he encontrado todavía la habitación del tesoro, eh o sea que, ojo eh, 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 fiera espirita bicho joder pues nada, la habitación del tesoro tiene que estar pues por ahí arriba seguramente estará arriba del todo el pasillo largo ese por aquí a la derecha ah, pues está aquí así no tengo que subir hasta arriba del todo uh, mola Leo qué bien qué hace Leo pues que podamos romper las rocas así súper guay así me ahorro bombas para rocas con cruces que encontremos si es que encontramos algunas más claro bueno, tengo un corazón blanco que cuando me pase el suelo me van a dar un corazón rojo eso siempre me va, eh espero todo esto a ver si me dan algo no podría romper las setas sabéis pero bueno como no me hacen falta las bombas ya vamos a poner otra bomba aquí a ver qué pasa ese trinkel no está mal pero no me convences vamos a por el boss venga uh, Gordy me va a costar es una versión campeón no sé qué es lo que hará exactamente este campeón creo que es la que pone un montón de enemigos y ya está, ¿no? pues es la fácil entonces pues sí esta es la fácil chicos esto está muertísimo ya súper fácil, ¿eh? este es la versión más fácil de él voy a poner enemigos y ya está vida o T-Shap prefiero el T-Shap, tío porque la vida la voy a conseguir ahora y aparte de esto me da vida a ver qué hay aquí vale, hay un aumento de daño que no me gustaría cogerlo pero si pierdo el corazón voy a perder el otro que me van a dar da igual, tío es fácil vamos a cogerlo el cuchillo molaría molaría perdería tres pero me quedo con el blanco me va a dar uno rojo el cuchillo está bien es un orbital que lo puedo duplicar voy a cogerlo, tío esto va a ser muy bueno aunque pierda vida ahí ¿sabéis? seguimos todo lo que sea orbitales y familiares que lo puedo duplicar con Lilith todo lo que pueda coger de eso, mejor de hecho debería haber cogido el cubo de carne pero bueno como conseguí el halo a ver qué hay aquí con este trinket si nos matan podemos revivir como otro personaje no me acuerdo si es como Judas o alguno de estos debería cogerlo de hecho porque si me matan siempre puedo revivir con pelo claro si voy por el lado que ya he hecho que reviva va a dar igual son peligrosísimos tío son uno de esos enemigos que como no tengas cuidado te revientan tío son magos vaya me voy a llevar esto por si nos matan para resucitar como Caín o alguno de estos no me acuerdo tío el que sea aunque no no es una gran idea vale pero vale no tampoco es muy mala perfectísimo y faltas tú y tú va por aquí ay dios me he dado sin querer tío menos mal que no me ha dado el campeón disparo lo que quieras vale no le voy a dar paso no me la quiero jugar con las píldoras ya sinceramente no porque voy bien y no quiero una bajada de vida que sí que puede salir un monumento puede salir pretty fly cualquier cosa buena pero también puede salir cosas malas tío no me la voy a jugar va por la izquierda yo que sé lo veis uff ahora vale uno menos venga murió perfecto nada por aquí hoy dios habitación difícil esta complica ella pero bueno nada que nada tan complejo tampoco vamos a darle dinero dinero maravilloso a la tienda hay que ir obviamente vale quiero la carta para hablar madre mía que pasa con las habitaciones grandes tío cuidado con el chiquitín el chiquitín es el más peligroso de todos ojo vamos a venir básicamente dios aquí va eso de milagro vale perfecto quedas tú bueno ya la queda este porque es imbécil mata al enemigo primero luego rompe los cráneos no seas tonto y lo gana al revés vale ahora ya puedes hacer lo que quieras una carta bueno pues este lado no es el que tienes que coger perfectamente uff y hay llaves infinitas eh por una llave una llave y llaves infinitas o sea que habrá que hacerlo cuidado con ese enemigo que te atrae tío si es ese enemigo es que como no te has cuidado veis te dan primero que digo es esta carta de emperor podemos ir a aportar al boss pues me voy a guardar de emperor de hecho no voy a usar de esquí espera me he vuelto a equivocar de habitación tú no saltas ¿verdad? sí sí que saltas sí me quedo atascado ahí la esquina tío me he dado para arriba de hecho así y ahí arriba pues había vacío entonces no me he dado no sé esto que decía coger esto aquí así no gasto llaves no hay nada más pues no y me llevo la carta de emperor para ir a matar al boss cuando me dé la gana madre mía va a ser aquí si ves este mapa no no te tengo que mirar no es xl pues esto ya es demasiado grande no, no es xl vale ¿dónde coño estará la habitación del tesoro tío? he encontrado al boss antes toma me van a dar aquí ¿veis? me he atascado la habitación súper jodida esa mucho a ver qué hay aquí pues mala idea cuidado con estos que son campeones como me den me quitan un corazón entero vale ya está vamos por aquí nada útil ¿ya? vale necesito mi habitación del tesoro ¿dónde está mi habitación del tesoro? sabía que me daba bien es que lo sabía a un corazón a un corazón vale ya está ya he encontrado lo que quería vale me acaban de dar un familiar que es este que está aquí que va matando a ese enemigo y si por eso me acaban de dar porque me ha explotado porque este familiar ha matado al enemigo que explota tío ay dios ah que bien no sé qué hace esto lo voy a coger es como un call poison damage bueno pues hacemos daño por veneno me encanta no saber lo que hay en las tiendas tío odio esta maldición eh ya he comprado las dos cosas no sé qué son pero me da igual boom up mira perfecto y esto vale pues estamos una carta joker uuuh joker pues mira la joker ya total no sé lo que son estas cosas podría ser uno perfectamente brimstone eh este de dos podría ser brimstone voy a cogerlo me lo juego pues bueno nos ha tocado el familiar veis dispara láser esto no lo voy a coger porque ya perdería demasiada vida esto que era vale las cuatro monedas que me quedan pon las dos no bueno nos ha tocado un buen familiar eh ya podemos ir al boss ¿verdad? sí vamos a poner el boss me ha tocado un buen familiar por cierto ahora que tengo el mapa vamos a buscar la habitación secreta que está aquí abajo hay que aprovechar tío uuuh salte sal y entra vale ahora apaga esta hoguera sin problemas y ahora apaga esa hoguera ya está vale ahora empujamos esto no quiero gastar bombas pues no tengo muchas una moneda en serio una moneda tío de todo lo que me puedes dar y me das una moneda eres un cofre tío que no eres ay dios es un cofre y me da una moneda tío solo ¿sabes? esto está mejor vale gracias mira me han dado vida bombas perfecto la otra está vista sí pues vamos ahora sí que sí vamos a ir a por el boss a ver que toca aquí miedo me da eh pero tenemos ahora el familiar que dispara brimstone ahora se va a duplicar o sea que vamos a hacer mucho daño como podéis comprobar maravilloso me voy a costar mucho de matar y más con doble gáser ya digo está muertísimo ya murió joder ha sido súper rápido ahora que elijo ¿derecha o izquierda? esta little gish bueno pues hemos cogido otro familiar que también duplicaremos odiosa maldición es lo peor que hay bueno última tienda y última habitación del tesoro aquí aquí ojo dame corazón azul por favor no en serio medio corazón veréis de verdad bueno menos conseguir un poco de dinero que me va a hacer falta vamos por aquí perfecto perfecto una bomba ahí que hay una habitación secreta uff ahora tiene que ir ahora me saldrá un grid estoy seguro va a salir un grid si o si a la suerte a la suerte que tengo madre mía menos mal que tenía el familiar que dispara un láser si no me dan seguro por aquí no es pues tenemos que irnos para arriba por ejemplo hola ojo que hay uno invisible y ya está dime que es agaraz esto es destrucción no me da tiempo leerlo si destrucción pero no se llama el emperor nada útil nada útil uy aquí si podría usar agaraz ojo que podría pero es que es tontería porque tengo al bueno si fueran setas a lo mejor no lo pensaba y el momento por agaraz que está aquí atrás vamos a usarla aquí y me vuelvo a coger mi carta de emperor y ahora a ver que hemos conseguido una carta que es world of fortune que me da igual y otra carta que es el de chariot no está mal pero prefiero el emperador ahora mismo va para arriba en serio y ya está perfectísimo a ver que nos toca espero que sea algo bueno el dado de 7 no me interesa pero para nada voy a coger para que no me salga más si veas rerolea los barriles a cerrar las rocas sabéis pero bueno lo voy a poder usar la habitación grande de abajo y a lo mejor hubiera triunfado pero lo he hecho he hecho la tienda veréis que sale un grid es que estoy seguro ya veréis que suerte no me ha salido ningún grid por increíble que parezca vale voy a comprar esto porque no sé si lo tengo como no lo sé pues lo voy a comprar voy a comprar esto y voy a comprar esto también ¿por qué? pues porque me sobra la pasta yo que sé vámonos Dios santo esto se mueve mucho más rápido que lo normal vamos por aquí vale aquí está el boss ya chicos ahí está la habitación secreta que siempre suele estar cerca del boss pasando de darle esto píldoras son todas si tuviera phd pues lo usaba pero como no lo tengo me da igual vamos vamos duplicamos debería ser fácil de matarla perfectísimo está muertísima ya ¿veis? vale tenemos que ir por el lado de hemos dicho de The Lamb o sea por aquí para abajo para el infierno o sea el tesoro o sea la opción de pacto coño no me salió por ahora pacto el demonio no me des vale y aquí más bombas vale nada útil pero vámonos vale chicos nuestra misión es matar a satán mínimo si llegamos y matamos a satán xl ojo xl o sea que aquí está el corazón y el boss el otro pues perfecto pues se tiene que estar por ahí arriba ya digo que sí vamos a pagar mal sitio este vale va a estar por ahí arriba yo creo que va a ser por aquí a lo mejor pues no pues por aquí no era fíjate uno de esos sitios y no era por aquí podría usar de emperol pero prefiero usarlo al final ¿sabéis? contra el lamb y eso para evitarme todos los bosses del camino la habitación grande donde las haya con dos bosses ¿por qué no? que podría matarlos sin siquiera acercarme a ellos con el láser ya está que estoy haciendo el tonto también los mato así mi hijo se ha quemado ¿te mueres ya o qué? venga gracias a ver alguna roca con club no lo sé como no lo sé voy a reventar todo esto tengo ganas de mirar pues nada no había suerte a ver para arriba o para la derecha o para la izquierda para arriba para arriba es no han dado tío qué putada pues no para arriba yo pensaba que sí pero no perfecto llaves infinitas que no necesito ahora mismo pero vale pues es para la izquierda entonces vale por aquí vale habría que intentarlo pero es que la basada de la batalla aquí son bosses tío no vamos tan bien como yo pensaba de daño necesito un aumento de daño sabía yo que en algún momento tenía que salir este y ha sido ahora por aquí yo que sé pues no por aquí no era invisible era invisible tío me ha dado tío no he podido esquivarlo me ha encerrado ahí el cacho perro este es que da su voy a seguir para acá yo que sé una runa como sea la runa la resistencia me la llevo percano wow que bien tengo un montón de arañas y moscas super útil pues por aquí no es dame un corazón azul por favor dámelo bien gracias joder pues no era por aquí al final del camino chicos una bomba para abajo bueno podría como te lo llevo llaves infinitas ahora ¿no? por de haber me salió infamy o yo que sé o algo bueno tío oh dios podría darme un corazón azul pero no había suerte a ver que hay aquí la habitación secreta madre mía no me dais por favor perfecto a ver ansud ansud visión vamos a darle vale esta al boss vercano otra vez otra vez vercano pasaje y vercano otra vez madre mía pues un montón de moscas y arañas azules que me llevo para el boss aunque antes esta esta habitación que lo mismo lo pierdo todo ahora aquí o no que bien pues es una habitación sencillita las que me gustan a mi vale chicos primer boss de los dos que hay aquí que está el corazón oh dios el más difícil de todos no tío me acabo de cagar bastante épicamente eh la seta porque me da vida más velocidad de disparo veis y es mejor me acabo de cagar épicamente chicos tengo que volver atrás y preguntaréis por qué porque no tengo el he usado el cacharro este lo tiene objeto activo tío necesito cargarlo para matar el corazón voy a poder matar a este muy rápido vale necesito dos cargas más es decir es decir esta habitación con L o sea en forma de L pero ya de cargarme ya el objeto y podemos continuar que falta que falta que va a faltar pues un topo la habitación estoy mirando si es roca con coluce bueno vamos por corazón y a ver si llegamos a uy dios que me pinchaba a ver si llegamos a a matar a satán tío con matar a satán ya me vale murió perfecto estaba concentrado por eso no he hablado no hay pacto esta vez así que tenemos que ir para abajo vale ya estamos en satán si lo mato ha valido la pena hacer esta run porque ya habré conseguido un final que le faltaba a Lilith la cruz invertida vale pero si mato adelante también pues mejor madre mía está abajo del todo a la derecha el boss pobre mía pues vamos por abajo no pues por aquí no es pues fíjate pues a la derecha y sale un boss ¿por qué no? ¿cuánto te lo haré matar a este? pues un montón como disparo los láser los dos tío muertísimo me ha tenido que salir este boss en serio tío tío que asco tío me ha quitado un montón de vida tío también es mala suerte que me haya tocado ese boss en concreto justo ahora tío vale faltan dos creo y ya está necesito vida eh sí si muero resucito pero en serio de verdad me estás contando tienes que salir en serio joder por esquivarlo tío adiós que asco tú pues está hacia abajo podría intentar con eso si no me dan ser posible podría intentar conseguir aquí a lo mejor unos cuantos corazones de los azules pero lo veo complejo porque me van a reventar aquí con lo más que asco de fantasmas tú joder dios a la mierda tío que mala suerte estoy teniendo con las habitaciones tío ni un corazón ya veréis me da igual dios tiene que ser ni un corazón tío que asco que mala suerte chicos que mala suerte tío y me mataron por qué no venga no nos resucito con el objeto porque es al azar bueno pues nos han matado chicos por desgracia no hemos conseguido pasarnos el arranco en Lilith pero hemos llegado bastante lejos es que nos ha tocado se ha puesto de difícil la ranos han salido habitaciones muy chungas tío esa chiquita de los fantasmas nos ha reventado la vida y nos ha salido también el boss tío tenía que haber usado la carta de emperol pero claro yo quería llegar a The Lamb por desgracia no lo hemos conseguido pero bueno hemos desbloqueado cositas está claro tenemos 368 ítems o sea que mola porque falta poco esta página le falta prácticamente nada la segunda página está ya casi casi también y la tercera es la que más le falta como podéis ver y la última es la de la la expansión que es haciendo todos los desafíos que nos faltan los nueve desafíos y algún que otro objetillo más que a lo mejor todavía no lo he cogido pero básicamente no queda tanto en cuanto a logros 176 de 276 nos faltan 100 logros justos chicos 100 logros justos por conseguir o sea que ojo así que venga chico se despide de este capítulo 77 si no recuerdo mal en el siguiente capítulo vamos a jugar un modo grid porque me apetece con con Cain con Cain o con Judas si lo dejamos ya casi listo bueno con Cain si nos matan rápido pues jugaremos con Judas y ya está así que hasta el próximo adiós chicos madre mía madre mía Judas prepárate que en el modo grid más te vale jugar bien más te vale jugar bien hasta el próximo mmm mmm